El sol besó El sol besó La gente vivía tranquila en este lugar Pero llegaron los barcos Y nos llenaron de espejos Nos maltrataron a todos Mujeres, niños y viejos Ya todos saben la historia Con mucha pena y sin gloria Gente robándole a gente No dejaron ni los dientes Bolivia lucha Bolivia siente Bolivia sangra entre el oriente Y el occidente Bolivia sufre Bolivia sabe Ve como emigran cientos de miles A otros lugares No seas ladrón No mientas No seas flojo Ni seas hervir Con luna de medianoche Hinchallando coca, vino y alcohol La verdad de los ancestros La fuerza de la raíz Hay mucho que trabajar y reconstruir Y siempre llegan señores Que nos prometen mil cosas Parece ser de la Pepsi Nunca entendieron la coca Ni dueños ni traficantes Queremos socios y hermanos Confianza desde nosotros Arriba los bolivianos Bolivia quiere Bolivia canta Bolivia piensa Siente y renace Con la esperanza Bolivia sabe Que es trabajando Bolivia sabe Que este es el tiempo Y ahora es cuando Bolivia quiere Bolivia canta Bolivia piensa Siente y renace Con la esperanza Bolivia sabe Que es trabajando Bolivia sabe Que este es el tiempo Y ahora es cuando Bolivia es como un barco Que sale al mar Bolivia es como un barco Que sale al mar Bolivia es como un barco Que sale al mar Que sale al marco Que sale al marco